Bueno, yo creo que definitivamente hay como tres circunstancias que hacen que estemos en quizás el mejor momento de la historia de nuestro cine, que es las nuevas tecnologías que han permitido democratizar el cine, la ley de cine que con sus múltiples posibilidades ha permitido financiar el cine y la llegada de sangre nueva y conformación a la industria. Entonces nosotros hemos, en los últimos años, aumentado exponencialmente la producción de películas, veníamos de una realidad hace 15, 20 años que producíamos 5, con suerte 6 películas al año a un momento donde fácilmente podemos producir 30, 40 películas al año y eso se tiene que ver con esas circunstancias y además de la mano del aumento de volumen de películas también viene un aumento de la calidad de las películas y es evidente que estamos haciendo el mejor cine de nuestra historia, de hecho ya no somos invitados de segunda categoría de los grandes festivales y no estamos siendo protagonistas de los festivales y eso es un buen indicativo del buen momento. Soñamos digital, lo hacemos real.